Despierta tu lado más creativo con el nuevo OPPO Reno 2Z. Un dispositivo concebido para llevarte al siguiente nivel en fotografía móvil. Captura cualquier situación con el máximo nivel de detalle gracias a sus cuatro cámaras de última generación. Incluso en condiciones de baja luminosidad, su modo fotografía nocturna te permite capturar cualquier instante de una forma vibrante y nítida como nunca antes. Graba vídeos estables y fluidos gracias a su modo ultraestabilizador de vídeo. Mejora tus vídeos con el efecto bokeh tanto en la cámara trasera como en su sorprendente cámara frontal retráctil. Se despliega de forma instantánea sólo cuando lo necesitas, ofreciéndote siempre una imagen agradable y nítida gracias al efecto Beauty. Asómbrate con tus fotografías y vídeos en su pantalla Waterdrop de 6,5 pulgadas AMOLED FHD Plus con protección visual certificada. Seguridad de pantalla mejorada gracias al nuevo reconocimiento de huella. Más eficaz, rápido y cómodo. Que nada te detenga. Su batería de 4000 mAh y el sistema de carga BOC 3.0 te permitirán seguir creando a tu ritmo. El rendimiento del procesador MediaTek Helio P90 te permitirá ejecutar cualquier aplicación del teléfono de una forma más fluida. Así como jugar a videojuegos en tu móvil durante horas, disfrutando de un rendimiento rápido y sin cortes. Oppo Reno 2Z. Despierta tu lado más creativo.